La atención de situaciones de emergencia en la Ciudad de México, como incendios, sismos, accidentes viales y explosiones, está a cargo de la Agrupación Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública. El agrupamiento empieza a funcionar en el año de 1971 y estas instalaciones las entregan en el año de 1983. Son 20 pilotos, 25 radiooperadores y como 40 mecánicos, más o menos un promedio de 102, 103 personas. Bueno, todos los helicópteros están equipados para hacer las misiones que hacemos, que son vialidad, rescate, ambulancias, todo lo que se necesita en esta gran ciudad. Jaime Oropesa Osorio, director de operaciones aéreas de la Secretaría de Seguridad Pública, señaló que son tres los grandes rubros que atiende la institución. Uno de ellos es la vialidad. Todas las mañanas salimos a sobrevolar Ciudad de México y ver la vialidad, que es un punto muy importante en esta gran ciudad. La segunda es la ayuda y prestación de las ambulancias aéreas, en las cuales todo esto se lleva a un protocolo y una coordinación para poder hacer las ambulancias. Obviamente el servicio de la ambulancia no se cobra. Y la tercera es también la cuestión de seguridad, no sé, un desalojo, zonas conflictivas. Entonces ahí es donde nosotros también apoyamos. Precisó que el trabajo de la agrupación Cóndores nunca cesa y que siempre están a la expectativa de cualquier emergencia. Nosotros trabajamos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cuando la ciudad tiene vacaciones o digamos así, ahorita que viene la Semana Santa, es cuando nosotros tenemos más trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que cuidar más ciudad. Todas las acciones que realizan cuentan con protocolos a seguir para distintos casos de emergencia. Asimismo, la respuesta inmediata ante estas eventualidades se ha logrado gracias a la capacitación que de manera constante recibe el personal para desempeñar sus labores. Tanto psicológicamente como físicamente estamos perfectamente bien preparados. Que nosotros estamos constantemente en capacitación, nosotros tenemos nuestro propio centro de capacitación, tanto para mecánicos, como para pilotos, como para radiooperadores. Con información de Carlos Trejo y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.